Y voy contigo, Carlos Pela, director de TRC. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi creo, Joaquín, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Adelante, ¿qué traes hoy? Vamos a platicar un poco de algunos números a partir de las cifras oficiales del COVID, de la cifra de contagios y muertes. Vamos a hacer un poco de de comparativos. Recordar primero con el corte del día ya estamos en México, cerca arriba de los ciento cincuenta mil contagios. Ya nos estamos acercando a Francia, que tiene ciento cincuenta y siete mil. Somos el país número catorce a nivel mundial, el número de contagios, mi querido Joaquín, ya estamos por arriba de Canadá, de México, incluso de China, que dejamos atrás hace tiempo. China registró ochenta y tres mil contagios, nosotros ya andamos en los ciento cincuenta mil arriba. Un dato muy triste, diecisiete mil quinientas ochenta muertes. Se oye fácil, así, dice fácil, pero no lo es. Son personas que perdieron la vida. Te quiero hacer un un comparativo. En la primer muerte se registró el veintisiete de febrero. A partir del veintisiete al día de ayer, van ciento doce días aproximadamente. Si dividiéramos los días entre los entre las muertes, estamos hablando de que está falleciendo. A partir del veintisiete de febrero, al día de ayer, una persona cada nueve minutos a causa del covid diecinueve. Una persona cada. Incluso que. Nueve minutos. Una persona cada cuánto. Si dividiéramos. Nueve minutos. Cada nueve minutos está falleciendo una persona a partir del veintisiete que se registró la primera muerte al día de ayer. Es lo que estamos registrando, mi querido Joaquín. Incluso esto es más que lo que registramos de homicidios, que si recordarás, está falleciendo o está muriendo una persona cada quince minutos a causa de los homicidios, pero a causa del covid está falleciendo una persona cada nueve minutos en promedio. Desde el primer, desde la primera muerte el veintisiete de febrero. Ayer incluso tuvimos cuatrocientos treinta y nueve registros de muerte que fue. Con eso fuimos el segundo país a nivel mundial con más muertes registradas en un día o en el día de ayer. Solo nos ganó Brasil con quinientas setenta y seis. Cuatrocientas treinta y nueve personas murieron tan solo el día de ayer. Lamentablemente somos el tercer país con menos pruebas en América Latina. Solo estamos haciendo trescientas dieciocho pruebas por millón de habitantes. Y unos datos que te quiero comentar acerca del Distrito Federal de la Ciudad de México. La Ciudad de México registra el veinticinco por ciento de todos los contagios, de estos ciento cincuenta mil contagios que te comenté, están concentrados en la Ciudad de México, alrededor de treinta y siete mil. Si yo lo comparara a la Ciudad de México con un país, estamos hablando de que tiene más contagios la Ciudad de México que Argentina, por ejemplo, que registró, o que lleva registrados treinta y dos mil casos, o incluso la Ciudad de México, tan solo la Ciudad de México, registra más casos o más contagios que ocho países de América, por mencionarte nada más, unidos Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Uruguay, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras, suman treinta y un mil casos esos ocho países. La Ciudad de México solita lleva treinta y siete mil casos. El veinticinco por ciento de todos los casos que estamos registrando en el palo, en el río Joaquín. Y con todo y eso estamos en el tránsito del rojo al naranja. Así es, y con todo y eso, algunas entidades ya están en naranja para transitar al amarillo, creo que es el siguiente color, y cuando además no hemos tocado todavía la 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 punta todavía de la curva, normalmente los martes, los miércoles, y ahora también los jueves, son los días de muchos más contagios, porque es cuando entran todos los registros, estoy seguro que hoy vamos a tener muchísimos más registros, el promedio de registros ahorita está sobre tres mil quinientos, vamos a estar llegando a los cuatro mil, siempre los martes, los miércoles y los jueves, son los días que hay que poner mucha atención, porque si sube esos días comparado con la semana pasada, entonces no está no está bajando la curva, al contrario, está incrementándose la curva. Esos son los tres días que hay que cuidar mucho, hay que tomar muy en cuenta, martes, miércoles y jueves. Sí, pero no porque se infecten más personas ese día, sino porque viene lo rezagado, ¿no? Exactamente, porque es cuando los contabilizan o los las entidades o los hospitales de todo el país transmiten sus datos a la Ciudad de México o a la concentradora que tienen en el sector salud, y es cuando se registran, no es precisamente que sean los días de más contagios o más muertes, sino de de más registros, llamémoslo así, tanto de contagios como de muertes, pero de más registros, no de no de eventos. Bien. Bien, Carlitos, por gracias por estos datos, no sé si te darte las gracias o no, pero me parece muy interesante este cálculo que estás haciendo, y nos vemos la semana que viene. Claro que sí, me preocupo, te mando un abrazo. Te mando un abrazo, gracias Carlitos Pena, director de TRSER, todo esto ya está en lopezdóriga.com, entonces estas gráficas. ¡Gracias!